Queremos, comparecemos hoy ante los medios de comunicación en apoyo de la juez de primera instancia de instrucción del juzgado de Santa María la Real de Nieva. Hoy tienen lugar en muchas sedes judiciales de España concentraciones como las que hoy, como la que celebramos ahora en estos momentos en el Palacio de Gurtitia de Burgos, mediante la cual queremos mostrar nuestra más enérgica condena contra el atentado que sufrió ayer esta juez por cumplir con su obligación. Al tiempo que se atentaba contra su integridad corporal, se estaba atentando también contra las normas de convivencia que nos hemos dado los españoles. No es admisible acudir a la violencia como forma de discrepancia. Y queremos remarcar de una manera muy especial la ausencia de compromiso que el Ministerio de Justicia mantiene tradicionalmente con la seguridad de las sedes judiciales, que ha sido recordada desde este Tribunal Superior de Justicia y desde su sala de gobierno y ante el que se ha hecho caso omiso. De los 43 partidos judiciales situados en Castilla y León en localidades distintas a las capitales de provincia, hay 20 sedes judiciales que no tienen absolutamente ninguna seguridad. Son aquellas sedes judiciales donde existe un único juzgado, como el de Santa María, la Real de Nieva, y tantos otros que han ocasionado múltiples problemas sobre los que habíamos avisado que podía suceder un hecho de estas características.